Fuiste tú Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo les tocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo No lo quisiera No lo quisiera No lo quisiera Y no me veas así No lo quisiera No lo quisiera No lo quisiera No lo hiciera No lo quisiera Toca en el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir, si quieres insistir Fuiste tú Gracias por ver el video